Domingo, lunes, martes, miércoles, y jueves, viernes, sábado Estos son los días de la semana, los siete días de la semana Estos son los días de la semana, los siete días de la semana Domingo, lunes, martes, miércoles, y jueves, viernes, sábado Estos son los días de la semana, los siete días de la semana Estos son los días de la semana, los siete días de la semana Los siete días de la semana Martín, pensó, and friends